La historia de esta guacamaya pichón, además de tener las plumas de vuelo cortadas y tener un mal plumaje, es que la entregaron porque no paraba de gritar y los que la tenían pues estaban totalmente desesperados. Eso es porque a esta pasquina la sacaron del nido ya grande, o sea ella ya estaba a un par de semanas de irse con sus padres de su nido, pero irónicamente la sacaron y es por eso que es así. Mucha gente tristemente cuando compra un perico o un pichón de perico ya con esta edad, que lo compran así de grande para que no se les muera, suelen tener o suelen venir con este trauma. Que todo el tiempo están desesperados y esto pasa porque ellos en su cabeza ya saben que los humanos no tienen nada que ver con ellos y recuerdan muy bien a sus padres. Por eso en estos casos suelen terminar bastante traumatizados en todo el sentido de la palabra. Obviamente aquí en la zona forestal, esta guacamaya está como podemos ver totalmente tranquila y más fresca que un repollo. Porque está en una zona que le recuerda a su hogar, además que está en los otros guacamayos y eso la calma bastante. Eso sí, pues uno no se le puede acercar mucho porque se asusta y de una vez se desespera y empieza a hacer un característico grito que solamente los pichones traumatizados suelen hacer. Que es bastante horrible para ser franco, pero esa es la gran diferencia. Ahí ya la compraron, la socaran del nido ya grandecita y como quedó traumatizada pues los que la tenían no se la aguantaron más y la trajeron. Y llegó acá prácticamente, pero es un buen ejemplo, mucha gente suele comprar pichones así y a la semana literalmente los botan porque no se los aguantan. Cuando ellos están traumatizados de esa forma casi siempre se la van a pasar gritando y gritando como si los estuvieran matando hasta que encuentren un sitio que les dé seguridad o tranquilidad. O como se hizo colegialmente con gente que sepa cómo cuidar a estas aves, como es el caso de nosotros. Como podemos ver, está totalmente tranquilo. Obviamente no se deja coger de nadie, aunque toca agarrarla a las malas por las noches para meterla en su cajita. Pero de resto, esperará ver cómo avanza.